¡Suscríbete al canal! Costa Rica volvió a disfrutar la alegría del Festival Internacional de las Artes. Despedimos el FIA 2017 con la alegría de haber compartido a fondo una ventana de oportunidades. Oportunidad de estar juntos y celebrarnos en nuestra diversidad, de ocupar nuestros espacios públicos y de disfrutar talento, sensibilidad, historias y momentos significativos de la mano de tantos artistas nacionales e internacionales. Pero no solo eso, también oportunidad de que poblaciones vulnerables que no siempre tienen acceso a la magia del arte lo tuvieran. De que nuestros artesanos, artesanas y diseñadores que vienen trabajando en sus capacidades emprendedoras se proyecten de forma cada vez más responsable y sostenible a través de sus ferias. Oportunidad para más de 50 grupos nacionales y 200 personas que participaron de los talleres donde desarrollaron relaciones acercándose a la realidad iberoamericana y a sus mercados musicales y de artes escénicas. Nos sentimos muy complacidos de haber apoyado fuertemente la realización del FIA, porque además de alinearse con nuestros objetivos y con el lanzamiento de la nueva identidad turística Costa Rica My Choice o Costa Rica Mi Elección Naturalmente, y el FIA se convirtió en una vitrina para fortalecer nuestra imagen turística, porque Costa Rica es un destino completo que mejora la calidad de vida de nosotros los ticos y de quienes nos visitan. Todas y todos damos las gracias al Ministerio de Cultura y Juventud, a la Municipalidad de San José, al Instituto Costarricense de Turismo, a Embajadas de Países Amigos, y a una larga lista de instituciones, organizaciones y firmas patrocinadoras que trabajaron sin descanso durante más de un año para volver a vivir el éxito de uno de los mayores festivales culturales de Latinoamérica, nuestro querido FIA. Gracias a todas y todos quienes disfrutamos de este FIA, uno de los más extraordinarios de la historia. Fuimos, somos la razón principal de este gran esfuerzo. Gracias por creer, por esperar, por confiar y por acompañar, trabajando. Así es como se hace grande a Costa Rica. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.